Hola que tal yo soy Atze y sean todos muy bienvenidos a un video más esta semana, este día jueves, muy bonito y esto es aprendiendo a bordar, ya estás en este canal así que no hay marcha atrás, vas a tomar tus hilos, vas a tomar tu bastidor, tu aguja, tu servilleta y comenzamos vamos a realizar este tipo de diseños, como verán son dos flores en una, la flor del centro y la flor del alrededor yo espero que les guste, van a ser dos puntadas, bueno en este video no, en este video va a ser una puntada pero van a ser dos con la flor del centro y alrededor, ok, sin nada más que agregar comenzamos y bien, para este puntado utilizaríamos dos colores, estos dos, yo quiero esos que contrasten bastante porque si, porque si, no hay otra razón, ¿cómo vamos a empezar? vamos a empezar de la mitad, ok bueno, no exactamente tenemos que empezar a la mitad, sino como que a un ladito así ya vieron, no empezamos exactamente en la mitad y ese pétalo lo trabajaremos de la siguiente manera ponemos un hilo salimos junto hacia abajo ponemos otro hilo bien un hilo más arriba otro hilo van tres vamos para el cuarto cuatro dejamos un espacio nos dirigimos hacia arriba una dos tres 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 y cuatro dejamos otro espacio y continuamos y continuamos una una dos dos tres tres y cuatro y tres 1, 2, 3, y 4, como les dije, no nos van a caber o nos van a caber muy al revés, dicho y hecho. Bien, vamos al cambio de color. ¡Tarán! Venimos con el cambio de color. Dejamos una pequeña separación, pequeñita. No muy grande. Y vamos a tener que hacer lo mismo hacia el otro lado. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta estamos bordando como a un Barney. El verde de la pancita de Barney y el color de su piel, de su cuerpo. Cosa rara. Qué raro. Pero bueno, sigamos. Nuevamente. Aquí dejamos un espacio. Aquí continuamos. Una. Número dos. Dos. Vamos con el número tres. Y número cuatro. Así continuamos. Aquí, pues, por más que queramos poner, nada más va a ser uno. Y ese uno nos va a afectar. Entonces, mejor. Aquí terminamos. Bien. No rematamos, sino que ese mismo color lo vamos a utilizar. El verde ya no lo vamos a utilizar más. Qué vamos a hacer. Vamos a pasar por encima de estos. Luego levantamos el otro conjunto de cuatro. Y así. Un conjunto arriba, un conjunto abajo. Lo mismo con los de color verde. Es como un verde pistache. Yo diría verde pistache. Verde menta. No sé, es momento de verde panza de Barney. No sé qué nombre ponerle a este verde. Pero el chiste es que lo tienes que hacer encima de este verde. Y nos tenemos que regresar de la misma manera. Jalamos. Ya recordé cómo se llama este color. No el del verde. El del tono de rosa que estamos utilizando. Se llama color bugambilia. Así es el tono de este color. Por si lo quieres realizar. Igualito, pues, pide un tono bugambilia. Y este sería un verde pistache. Un verde menta. O depende cómo es que tú lo llegas a ver. Nos regresamos por tercera vez. Vamos con la cuarta vez. Si sienten que hablo un poco enredado. Bueno. Es porque tengo las ligas. De la ortodoncia. Estoy. Tengo brackets. Aún tengo brackets. Entonces, pues. Si sienten que no se me entiende algo. Es porque, bueno. No puedo abrir mucho la boca. Por lo mismo de las ligas que se utilizan. En los tratamientos de ortodoncia. Bien. Ya tenemos cuatro. Vamos a hacer. Otra fila de cuatro. Igual pegadita. Pero ahora levantamos estos. Los que hace un rato pasamos por encima de ellos. Y estos que pasamos por debajo. Vamos a aplastarlos. Voy a acomodar mi aguja para que ustedes vean. Vean. Estamos haciendo lo contrario de lo que hicimos. Y nos vamos a regresar por el mismo lado. Como les digo. Aquí vamos a realizar nuevamente un conjunto de cuatro hilos. Y hacemos lo contrario. Lo contrario como mi ex cuando estaba haciendo lo contrario a lo que nos prometimos. Pero ni modo. Así es la vida. Continuamos. Esto. Si se dan cuenta. Como que queda alzado. Con esta parte. Aquí. Entre cada grupo de cuatro. Las vamos. Acomodando en su lugar. La. 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 Gracias. Nos regresamos. Hemos acabado el segundo grupo de 4. Salimos. Nuevamente, hacemos lo contrario. Cada que tengamos un grupo de 4, vamos a cambiar y empezar a hacer lo contrario. Para que nos vaya quedando esta ilusión de hoja, digamos semi verde, cuando aún no están con todo su color, cuando aún parece que siguen teniendo un poco de ese capullo que las envolvió antes de convertirse en pétalos de flor. Es lo que queremos lograr con esta combinación de verde. Hacer esa simulación como de todavía no alcanzar el color completo del pétalo. Y eso sucede muchísimo en las flores. Es muy común, en especial lo veo en la época navideña, con las noche buenas. Algunas noche buenas todavía siguen teniendo sus pétalos, no las hojas. Sus pétalos siguen estando verdes cuando las están vendiendo. Y ahí me inspire para realizar esta puntada. Quiero que la mitad quede manchadita así verde. Y bueno, como ya entendieron. Y como está muy fácil, digamos que es un nivel principiante. Esta puntada. Yo voy a seguir, voy a terminar y voy a volver con ustedes cuando tenga completo. No mi servieta porque mi servieta pues no, son muchos pétalos. Voy a tardar. Entonces, simplemente termino este pétalo y regreso para mostrarles el resultado final. Y este es el resultado de nuestro pétalo gigante. Obviamente, pues tal vez no se luzca tanto de esta manera. Para que puedas ver que se luce muy bien, es necesario tener toda tu labor terminada. Sin embargo, yo sé lo que, el potencial que tiene esta puntada, así que no dudes en aplicarla. Ahora sí, es momento de que tú me hagas saber qué te pareció este video. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿En qué colores los vas a utilizar? Y eso me lo vas a hacer saber en la cajita de comentarios. Aquí los voy a estar leyendo abajo. Recuerden que siempre que damos corazón es de que ya vimos tu comentario. En algunos casos hasta los respondemos. Y bueno, antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas. Si aún no estás suscrito, para que formes parte de esta gran familia. Cada vez estamos creciendo, estamos siendo más y más personas las que nos animamos a aprender a abordar. Como ven, es una puntada a nivel principiante especial para aprender. Ahora sí, te invito a que nos compartas en todas tus redes sociales, en WhatsApp, con tus amigos, en Messenger. Mandes un inbox en tus grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Es momento de despedirnos. Yo soy Axel y quiero recordarte una cosa. Quiero que recuerdes que juntos estamos. Aprendiendo a abordar. Para empezar. Ya.